En nuestros carnavales, la comisión de corso, que es la que organiza el evento, obviamente respaldado por la municipalidad, ¿no? Siempre ve todos los trabajos, está cercano a todos los artistas y bueno, estuvieron unos días antes viendo diferentes carrozas sin ver el detalle final, por lo cual esto no lo habían visto porque por supuesto no hay una mirada nuestra de tener que ver qué es lo que hacen los artistas, porque entendemos que en el carnaval y en los puertos siempre es la expresión del artista. Nunca nadie imaginó que podía haber esta situación, es más, la mayoría de la gente no se dio cuenta, ninguno, es más, yo estaba a unos metros cuando sucedió el primer hecho donde algunos vecinos le reclamaron al artista, estaba a unos metros y no entendía nada porque no había visto la carroza, la vio a unos metros y ni siquiera entendía de qué se trataba y a muchos les pasó lo mismo. Así que bueno, nos desayunamos en ese mismo momento con la situación, la comisión de corzos tomó medidas en las cuales se habló con la persona y se sacó la carroza de la participación del carnaval, se le pidió las explicaciones del caso y en este caso el artista en ningún momento quiso hacer apología del nazismo ni nada por el estilo, lo entendió desde otro lugar, obviamente con mucha ignorancia realmente y lo conocemos con mucha ignorancia y uno primero le cree porque conoce los vecinos que hay, pero bueno, sin restar la importancia a la situación. Bueno, yo estaba mirando porque uno en definitiva cuando ve simbología nazi, si no está bien, qué está dentro de la ley y qué no está dentro de la ley y los únicos casos que han receptado no entendiendo que era un delito son cuando fueron parte de una expresión personal, aberrante, pero personal por una cuestión de libertad de expresión, pero cuando incita el odio a la violencia o ensalza la figura del nazismo o de la persecución a los judíos, ahí es otro cantar, no estando lesbástica de por medio, por ahí se complican las interpretaciones. Sí, de todas maneras, te vuelvo a repetir, el artista no tuvo ninguna intención de eso y conociéndolo como vecino, uno le cree realmente que no tuvo intenciones, fue por otro lado, quería hacer otro tipo de expresión, es más, lo tomaba desde otro lugar, que no quiero decir las palabras porque si no alguno puede mezclar las cosas, pero no hubo ninguna alegoría al nazismo ni nada por el estilo, ni tampoco era su intención, todo lo contrario, es más, a las personas que le fueron a hablar después fue a la casa a pedirles disculpas, realmente no tomó ni siquiera la dimensión de lo que estaba haciendo, lamentablemente todavía existe eso y bueno, sirve siempre para estas cuestiones ponerlas en el tapete, en el debate y así como hace dos años, yo me acuerdo que se viralizaban videos de todos los intendentes, de muchos políticos con una película del nazismo y la misma oposición fomentaba eso y uno lo criticaba, digo tenemos que criticar todas estas cuestiones, no solamente en algún momento y bueno, es lamentable ese hecho pero no pasó de ahí, tampoco le vamos a dar una trascendencia, algo que no intentó ser otra cosa más que una expresión artística y un error garrafal de quien lo hizo. Bien, ¿cómo le fue en este carnaval? Ahora cambiando un poco el enfoque más allá del hecho puntual de esta simbología nazi, sacando del medio esto ahora lo que sí realmente tiene que ver con el carnaval, con las carrozas y con las noches que faltan para el carnaval. Bueno, en Biamonte no pueden faltar los carnavales, es parte de nuestra cultura, son carnavales muy artesanales y son carnavales nuestros, es una fiesta de la familia y la verdad es que poder hacerlos creo que es positivo, la gente está muy contenta porque en este momento económico tan difícil donde mucha gente no se ha podido ir y es más donde se ve resentida económicamente tanto la venta de espuma, vimos en las cantinas también menos participación de la gente, se han llevado muchas heladeras, la gente lleva la comida para comer ahí en el corzo. Bueno, tener esta posibilidad de tener espectáculos importantes, tener el carnaval, la verdad es que es un bálsamo para la gente y además es una fiesta que es nuestra, así que estamos muy contentos de haberla podido realizar y de estar realizándola, entendiendo también que hay muchos distritos donde la dieron de baja y también felicitar a todos los participantes que le han puesto, cada vez le ponen más garra, más fuerza, o sea, la verdad es que los trajes están bárbaros, la participación de las pasantes bárbara, la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo. Bueno, ¿quedan dos noches de carnaval? Quedan cuatro. Cuatro, cuatro noches, claro, para el ferido largo, claro. Sí, 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 son tres noches y la última donde van a estar todos los premios, donde si bien no es toda la fiesta del resto de las noches, sí se hace una noche más con cantinas y, bueno, cómo ha resultado la participación de todos. Bueno, bueno, bárbaro, Franco, desde ya como se usa ahora en los avisos, la carroza de los nazis, afuera. No, que ya estaba afuera, ya estaba afuera y creo que lo entendió no solamente la persona sino todo el resto y, bueno, siempre sirven estas cosas por lo menos para no dejarlas pasar y que algunas actitudes fascistas de algunos que se dibujan de democráticos poder también charlarlo, ¿no? Pero en este caso, nada, fue un artista que se equivocó y muy feo y hay que tampoco darle la dimensión más de la que tiene.